México contra Brasil Paco Memo dio un juegazo, hoy con nuestra selección Sin duda el mejor arquero ha sido la salvación Brasil llegaba bastante, con peligro disparaba Pero teníamos portero, pues Memo todo paraba Se puso cardeaco al juego, y ninguno se hacía daño Memo choa simplemente Hizo el partido del año ¡Qué hermoso cabello tiene! Memo choa y no escoteada Se le movió bien bonito En la segunda salvada No había visto jamás antes semejantes atajadas Memo choa se merece que le den unas buenas batallas A mi me gustan los tacos de pastor y barbacoa No tiene nada que ver Más rima con Memo choa Ave María ¿Cuándo serás mía? Si me quisieras A mi me gustan los chicos ¿Cuándo serás mía? ¿Cuándo serás mía?